En el Abasto, en Torre Blanca, hay gente de la Cámpora y de Nuevo Encuentro. Más allá de que haya gente del Partido Obrero y de otros partidos. Así que la expresión de este muchacho... ...anarquista que habló conmigo, el guitarrista. Y lo que yo le respondí demuestra que yo camino en el lugar, conociendo qué caras vi dónde.